Hola, esta es la segunda parte de la programación del Arcanon de Scratch. Antes de empezar este video, asegúrate de haber completado todos los pasos de la primera parte. Cuando dejamos el juego por última vez, teníamos la paleta, la pelota y un ladrillo ya funcionando. El problema era que necesitábamos encontrar una forma de conseguir muchos ladrillos iguales al que ya habíamos dibujado y programado, solo que con pequeñas diferencias entre sí, como su posición, su color y su nota musical. Pero tampoco sería bueno tener que copiarlos y modificarlos a mano. Necesitamos una forma de hacerlo de forma automática usando clones. Un clon es simplemente una copia de un objeto que podemos crear durante nuestro programa usando un bloque de control. Si hacemos clic en el bloque Crear un clon de mí mismo desde el menú para probar su efecto, vamos a conseguir un segundo ladrillo exactamente igual al anterior. Justamente por ser clones es que apareció uno arriba del otro, porque también estamos copiando los valores de las variables X e Y de posición, junto al resto de lo que se conoce como el estado del objeto. Vamos a aprovechar esto último para ir modificando el ladrillo original entre clon y clon. Así podemos crear ladrillos diferentes. Ya nuestro ladrillo original no va a activar sus sonidos y sensores al hacer clic en la bandera. Ahora su único trabajo es crear clones. Todo esto lo vamos a iniciar con el bloque Al comenzar como clon. Entonces ahora, al hacer clic en la bandera, vamos a usar los bloques de apariencia Esconder y quitar efectos gráficos. Después, con un bloque de movimiento Irá, vamos a elegir una posición donde queremos que aparezca el primer clon. Esto va a tener que cambiar dependiendo de la cantidad total de ladrillos en la pantalla. Por ahora, voy a usar los valores de X igual a menos 72 y igual a 120, que para mis ladrillos de 36 por 20 va a quedar bien. Ahora estamos listos para empezar a crear los clones. Así que colocamos el bloque Crear Clon D con el parámetro Mi mismo seleccionado. Y por último, modificamos el estado del ladrillo original antes de volver a crear otro clon. Vamos a bloques de apariencia y seleccionamos el bloque Sumar al efecto con el parámetro de color seleccionado. De los bloques azules de movimiento, vamos a seleccionar Sumar a X. Y como mis ladrillos tienen 36 píxeles de ancho, voy a sumarle el valor 36 para que estén uno al lado del otro sin taparse. Ahora, con un bloque de control repetir, voy a hacer que estos tres bloques se repitan 5 veces, creando una primera fila de ladrillos. Probemos. Ahora tenemos bloques de distintos colores en distintos lugares de la pantalla, y se siguen rompiendo cuando la pelota los golpea. Pero todos siguen teniendo el mismo sonido. Esto pasa porque en los bloques de música estamos usando como parámetro de la nota un número constante. Lo que necesitamos hacer es crear una variable nueva con el nombre nota. Pero que no sea igual para todos los objetos, porque queremos distintas notas para cada ladrillo. Tenemos que crearla solo para este objeto. Así cada clon del ladrillo va a tener su propia variable nota con uso exclusivo. De la misma forma que cada objeto tiene sus propias variables X, Y, dirección, etc. Agreguemos abajo del evento al hacer clic en la bandera que ya tenemos, un bloque de variables Dara, con la variable nota seleccionada y el valor de 48. Que es una nota ya bastante grave. No usen 0 porque no la van a poder escuchar. Dentro de nuestro bloque repetir, el primer clon se va a crear copiando una variable nota con el valor inicial de 48. Pero después de eso, vamos a usar el bloque de variable sumará con el parámetro nota y el valor 1. Haciendo que el próximo clon copie una variable nota con el valor 49 y así se sucesivamente. Es igual a lo que estamos haciendo con la posición y el efecto color. Por último, usamos este pequeño bloque de referencia a la variable nota como parámetro de nuestros bloques tocar nota y volvemos a probar. Ahora agreguemos más filas de bloques. A continuación del bloque repetir que acaba de crear una fila, vamos a colocar un bloque de movimiento para darle a X del ladrillo original el valor de menos 72. Y otro para sumarle ahí el valor de menos 20, la altura del ladrillo, pero hacia abajo. Esto va a hacer que el ladrillo original se ubique justo abajo del primer clon, listo para crear una nueva fila. Ahora solo necesitamos agregar otro nuevo bloque de control repetir y repetir la repetición otras 5 veces. Esto nos va a terminar creando 5 filas y 5 columnas, en total 25 ladrillos. También podemos disminuir la cantidad de color que le agregamos a cada clon, así podemos ver con claridad una escala de colores. Ahora que los bloques tardan un poco de tiempo en terminar de aparecer en pantalla, necesitamos que la pelota espere un poco antes de empezar a moverse. Para eso, después del segundo bloque repetir, una vez que ya todos los clones estén creados, vamos a usar el bloque de evento enviar y en su parámetro voy a crear un nuevo mensaje llamado iniciar juego. Después, pasando a la programación de la pelota, vamos a hacer que al hacer clic en bandera, solo se ubique y apunte para arriba. Y que este bloque por siempre con el movimiento y la colisión se inicie cuando recibamos el evento iniciar juego. Probemos otra vez. Ahora que ya tenemos programado el inicio del juego, nos faltaría también ocuparnos del final, detectando el momento en el que rompemos el último ladrillo en pantalla. Para esto, vamos a crear otra variable, llamada cantidad de ladrillos. Pero a diferencia de la nota, que era solo para el objeto ladrillo, vamos a seleccionar que sea para todos los objetos. Esto significa que cada vez que creemos clones del ladrillo, vamos a estar también creando una nueva variable nota. Pero en todo el juego, solo vamos a tener una variable cantidad de ladrillos. Y todos los objetos van a estar usando y modificando la misma variable. Dentro de la programación del ladrillo, al hacer clic en la bandera, vamos a ubicar un bloque de variable dar a cantidad de ladrillos el valor 0. Después, al comenzar como un clon, vamos a sumar a cantidad de ladrillos el valor 1, para contar cuántos vamos creando. Y cuando toquemos la pelota, antes de enviar el mensaje ladrillo roto, vamos a sumar a cantidad de ladrillos el valor menos 1, para ir en cuenta regresiva. Por último, volvemos a la programación de la pelota. Y al recibir el mensaje ladrillo roto, vamos a revisar si ya rompimos todos los ladrillos usando el bloque de control sí. Y como condición, vamos a usar un bloque verde de operador con el signo de igual, para preguntar si el valor de la variable cantidad de ladrillos es igual a 0. Si esto es verdadero, significa que ya rompimos todos los ladrillos de la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer, es usar el bloque de control detener, con el parámetro otros programas de este objeto seleccionado. Así, vamos a dejar de mover la pelota, pero todavía no detenemos el juego del todo. Voy a seleccionar el bloque de apariencia decir, y voy a hacer que la pelota nos felicite por haber ganado. Como último detalle, voy a ir a los sonidos de la pelota. Voy a elegir un sonido de la selección de Scratch, y en la sección de deportes voy a seleccionar el sonido que se llama Cheer. Ya con el sonido cargado en el objeto, vamos a los bloques de sonido, y colocamos un bloque tocar sonido después del bloque decir. Probemos todo junto. Por hoy, vamos a terminar acá. Ahora que nuestro arcanoid básico puede jugarse de principio a fin, tenemos lista una base sobre la que cada uno puede construir un juego a su gusto. No hace falta que tomen todas las mismas decisiones que yo tomé con el mío. Por ejemplo, con una programación parecida a la que hicimos en el Pong para sumar goles, podrían restar vidas o puntos cuando la pelota toque el borde inferior de la pantalla. Además de la programación, podrían cambiar totalmente el aspecto visual del juego, cambiando los disfraces, agregando un fondo en el escenario o creando animaciones. También podrían hacer mucho con el audio. Además de agregarle sonidos a los rebotes contra la paleta y los bordes, o de elegir otros instrumentos musicales, podrían también agregar una base musical de fondo. Todo esto va a depender de cómo quieran personalizar su propio juego. Acuérdense que pueden preguntarme cualquier duda que tengan en los comentarios, o pueden escribir también sus ideas y sugerencias para los próximos videos. Por ejemplo, si les gustaría que le agregamos algo más al Arkanoid, o qué otro juego nuevo les gustaría empezar. Si este proyecto les gustó, no se olviden de darle un like al video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.